¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a mi canal de Pokémon Go. El día de hoy les tengo una buena noticia y es que se acerca Ditto y los intercambios, también los combates Pokémon, así que pongan mucha atención al video. Compra y vende cuentas de Pokémon Go en igbaul.es, el enlace está en la descripción. Solo tienes que dar clic y te llevará directamente a la página. La única página que te permite ver todos los detalles de la cuenta antes de que la compres, con un soporte en línea a las 24 horas del día. También hay otro link en la descripción donde puedes comprar experiencia, Pokémon raros y polvos estelares para tu cuenta. Domina el mundo Pokémon y gana dinero. Y bueno amigos, el día de hoy estoy algo contento y es que el CEO de Pokémon Go, para los que no sepan que es CEO, es como director ejecutivo, ha dicho que Ditto ya está muy cerca. Algunas personas dicen que Ditto ya está dentro del juego, pero es muy difícil de encontrar. Pero sin embargo esta persona dijo que ya, pues dijo, Ditto está, no quiero decir dónde está Ditto porque no quiero arruinar la sorpresa. De esta manera nos está diciendo que ya Ditto está dentro del juego, posiblemente se malinterpretaron sus palabras y él quiso decir que Ditto pues ya va a salir y que nos van a decir dónde encontrarlo o cómo encontrarlo. De momento Ditto está cerca, eso sí podemos decir que puede ser este mismo mes, bueno no este mismo mes, pero por lo menos en menos de un mes puede que Ditto aparezca y por fin podamos tener a Ditto dentro de nuestra Pokédex. La segunda cosa, esto lo hizo mediante una entrevista, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que vean todos los detalles. El CEO de Pokémon GO hizo una pequeña entrevista y aquí estamos hablando sobre lo que él dijo. También dijo que los combates están cerca, me recuerdo cuando RR Martin decía que los dragones estaban cerca y pues tardaron como un año en llegar, esperemos que esto no sea cierto. El CEO habló de las batallas y de los intercambios que están cerca, pero pues no dio una fecha, como siempre no dan una fecha y es que no saben ellos cuándo. Lo que sí dijo es que su hijo pues obviamente quiere ser maestro Pokémon y mostrar sus habilidades mediante los combates. Y él le dijo pues que pronto, que pronto se va a poder, pero pues yo creo que falta tiempo todavía, falta mucho más tiempo para los combates que para los intercambios. Aunque vendría de perlas que fueran los dos al mismo tiempo. De momento lo que sabemos es que Ditto está a la vuelta de la esquina, esperemos que alguien ya encuentre a Ditto. O esperemos que ya nos digan dónde está Ditto para poder encontrarlo. Ese easter egg que apareció de repente no, no es cierto, no tiene nada que ver, o espero que no tenga nada que ver porque sería un poco ridículo. Pero pronto nos dirán dónde está Ditto, toda la gente está buscándolo en este momento. No sabemos si realmente está en el juego, muchos dicen que sí, otros dicen que no. Pero lo que sí sabemos es que pronto nos van a avisar dónde está escondido. Y también pronto, que esto yo creo que van a ser a lo mucho, a lo mínimo, mínimo, perdón, mínimo dos meses para que salgan las batallas o los intercambios juntos, ¿no? Mínimo dos meses. Antes de dos meses no creo, ¿no? Mucha gente ya está abandonando el Pokémon GO y esto ellos ya lo saben, ya mucha gente está dando noticias de que Pokémon GO ya está muriendo poco a poco. Así que lo único que queda es que Pokémon GO empiece a sacar actualizaciones, lo cual no creo que se vayan a tardar mucho. Nos vemos, hasta luego, cuídense, esperemos que saquen buenas actualizaciones, esperemos que ya pronto tengamos la segunda generación de Pokémon. Y pues de momento me despido y que tengan una bonita tarde. ¡Adiós! Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y suscribirte activando las notificaciones. De esa manera no te vas a perder ninguno de mis videos. Recuerda que en este canal se van a subir puros videos de Pokémon GO. Así que disfrútalos y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Soy Mr. Wolf, Sergio y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!